Chufre Sabes a lo que sabes Dame gusto Chávez Contigo quiero en que estare Dame gusto Chávez Contigo quiero en que estare Nos vamos mañana Chávez Para la Sertana Nos vamos mañana Chávez Para la Sertana Música En el principio En las callas que desde el tiempo Y de la vida Tendré un montón de conocimientos Y me acuerdo que Un poquito de amor Porque puedo quererte Como un señor Dale a mi vida La inmensa dicha de tu presencia Para ofrecer de noches divinas Con mi experiencia Pues te sobra valor Y te confieso ahora Que sabré hacer de ti La gran señora Dale vuelta 360 Dale vuelta 360 Dale vuelta 360 Tú te va a la rápida ligera Suave y lenta Dale vuelta 360 Dale vuelta 360 Dale vuelta 360 Tú te va a la rápida ligera Cabrón Que se venga la rápida Que se venga Que se venga Que se venga Y yo soy yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Y yo soy yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez Y yo soy yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez Y yo soy yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez Y yo soy yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez Y yo soy yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez Toda la gente bailando Toda la gente bailando Toda la gente bailando